Resulta que mi casa no es solo mi casita para dormir, sino también es mi bodega. Aquí guardo los perfumes. La casa tiene que servir para muchas cosas, no solo para dormir. Honestamente, si estoy en pijama, en pantufla, miren esto. Y las pantuflas son navideñas, yo sigo en diciembre, ¿no? Para mí lo más importante es la comodidad. Es majestad hasta cinco. Uy, no, mentira, eso no lo es poco. Me levanto tardecito, no estoy cocinando. Vivo con una compañera, que ella es la que cocina, menos mal, porque si no, viviría de agua. A veces me acuesto en el mueble de mi sala, entonces vea, allá está la cobija. Voy y me hago en el balcón, miro el atardecer, porque pues tengo que ver algo diferente, que no sean solo paredes. La cocina, miren, está muy limpia. ¡Sí! ¡Ay, no! Esto parece una nevera de ratones, no hay nada, miren, está limpia. Lo necesario. Honestamente, yo soy muy de atún, pollito, arroz y ya. Este es mi cuarto. Miren, está organizado también. Y aquí me voy y este es el clóset. El baño. Miren, les muestro el baño. El baño sí tengo cosas ahí. Y como estamos en tiempo libre para nosotras, he cogido a mezclar todos los acondicionadores posibles. Soy de las que creo que entre más acondicionadores mezcles, eso hace como una bomba, una mezcla para tu pelo. Bueno, esperemos a que esto pase rápido. Honestamente, yo también los he extrañado mucho. Quiero poder compartir con ustedes todas mis llamadas, todas las cosas. Me siento como frustrada.